De acuerdo a la encuesta nacional de victimización y percepción sobre inseguridad pública, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, uno de cada siete oaxaqueños mayores de 18 años ha sido víctima de la delincuencia en alguno de los 365 días del año. Según la encuesta, el 14.3% de los 2.538.774 mayores de edad han sufrido algún quebranto en su patrimonio o en su persona durante 2012. El INEGI considera que en Oaxaca se cometieron 457.157 delitos, un promedio de 52 ilícitos por hora. Sin embargo, la encuesta sitúa en 92.3% la cifra negra de delitos, pues 491.894 de los cometidos no fueron denunciados. En los últimos meses la inseguridad en el transporte público se ha incrementado, es por ello que desde este lunes 6 de enero, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca ha puesto en marcha un operativo denominado Código Oaxaca, en donde elementos policíacos vigilarán el recorrido del transporte. En entrevista colectiva, el secretario de Seguridad del Estado de Oaxaca, Alberto Estebas Salinas, detalló que dicho operativo será un trabajo en conjunto con el municipio de Oaxaca de Juárez, en donde elementos previamente identificados y armados abordarán el transporte público para vigilar y evitar que se susciten robos a los usuarios. Y se sube a la policía, se sube al transporte público concesionado. Ya están ahorita los policías subiéndose a las rutas de transporte público uniformados, armados, ellos traen su arma corta y pues están haciendo contacto con los pasajeros del transporte público, diciéndoles que es interés del gobernador del Estado que sean transportes seguros y eso va a ser en toda la entidad. Es una nueva modalidad en el Código Oaxaca y la intención es que lo hagamos en toda la entidad. Ante estas declaraciones, MVM Televisión le preguntó a la ciudadanía cómo califica la seguridad dentro del transporte público, las opiniones son diversas. La inseguridad pues sí, sí existe, es algo que se ve y pues me ha tocado en algunas ocasiones pues ver, ¿no? Los asaltos que es lo que más hay en los autobuses y pues también a veces por ejemplo el maltrato de los conductores hacia personas mayores. Pues en el transporte público no hay mucha seguridad, a mí me ha tocado que me han asaltado varias veces y pues la gente no hace nada, tampoco opta por ayudarte y nada más se queda viendo. Además luego se alejan cuando ven que te están asaltando. Y los asaltantes a veces conocen a los conductores y por eso les dan facilidad para que se suba y todo eso y pues en casi todos los transportes, en todas las rutas es donde asaltan. Yo pienso que falta más seguridad, aunque en algunos camiones ya hay cámaras, pero no es suficiente. Digamos que esté seguro al 100% pues no. Pues sí, siempre uno corre el riesgo, ¿no? Siempre se ven casos, ¿no? A veces ahora sí que pasan en momentos inesperados, ¿no? Cuando menos se lo espera pues a algún hora sí que algo de... siempre hay inseguridades, ¿no? Dentro de la ciudad, en el transporte público, en los taxis, en cualquier tipo de transporte siempre. También dentro del transporte hay mucha inseguridad porque a veces, incluso ahí mismo a veces los choferes o así tienen conocidos que te asaltan, ¿no? Y están... es como una... una mafia, se puede decir, o un conjunto de personas que ya saben lo que tienen que hacer. Pues sinceramente yo que mandé ando siempre en transporte público, muy deficiente, necesitamos más seguridad y más en la parte de la noche, que es cuando muchos salimos de trabajar y es cuando más anda la delincuencia, los asaltantes robando y etcétera y etcétera. Ahorita me... Y yo he estado a dos... apunto dos veces que me asalten. En la parte de atrás muchas veces se sube gente pues maleada y cuando tú bajas es donde aprovechan ese momento. Entonces muchas veces el mismo chofer, yo lo he notado que está este... pues de acuerdo con esas personas, entonces la seguridad pues sí es muy... muy baja, ¿no? Con imágenes de Alberto Aquino, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.